Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a OcioGamers. Soy José y en el vídeo de hoy os voy a enseñar mi colección de juegos en físico de Playstation 4. Bueno, los he colocado aquí, son unos cuantos, no sé si pensaréis que son muchos o pocos, yo desde luego estoy muy contento con la colección, sé que hay muchos más juegos de Playstation 4, pero bueno, yo he comprado los que a mí me gustan, los que me han gustado, los que me han llamado la atención y la verdad es que soy muy selectivo a la hora de comprar un juego. Y bueno, estos son los que a mí me han gustado y ahora os los voy a enseñar, haré un breve resumen de cada uno de ellos y os explicaré el motivo por el cual me lo compré. Sabéis que también tengo un vídeo en el que enseño mi juego de Nintendo Switch, os pongo aquí el enlace para que podáis verlo si os interesa y bueno, como subí el vídeo de los juegos que tengo en físico de Nintendo Switch, pues también quería hacer el de Play 4 porque se me había quedado pendiente. Así que aquí tenemos el vídeo y bueno, no me entretengo más, voy a enseñaros los juegos, pero antes quiero recordaros, voy a coger lo que lo tengo por aquí, que tenemos un sorteo en vigor, que podéis conseguir 15€ tan solo dejando un comentario y poniendo la palabra sorteo 15. Cuantos más comentarios dejéis, pues más posibilidades tenéis de ganar. Espero que pronto podamos sortearlo ya y os animo muchísimo a que dejéis los comentarios, que yo los agradezco muchísimo, de verdad. Y encima podéis conseguir 15€. Ya creo que falta menos para que hagamos el sorteo y sepamos quién es el ganador. Muchas gracias a todos por participar y bueno, vamos a ver los juegos que tengo aquí de Play 4. Mirad, el primero, que además estoy haciendo en el canal la serie, estoy subiendo la serie al canal, estoy subiendo gameplay, es el juego Until Dawn. Este juego es el motivo por el que me compré la Play 4. A ver, la Play 4 yo me la compré pensando en que saliera un juego que me llamara la atención. Yo siempre he comprado las consolas así. Cuando sale un juego que me llama mucho, mucho, mucho la atención, pues entonces digo, vale, ahora es el momento de comprar el juego y la consola. Lo he hecho siempre así, a excepción de PlayStation 3, que sí que la compré de salida. Al final lo que pasa es que la tuve durante un tiempo casi de pisapapeles, porque no había mucho título. Además me costó carísima y no compré ningún juego con ella. Y la tuve un tiempo hasta que fueron saliendo los títulos y tal. Y entonces eso ya no lo he querido volver a hacer. Pero vamos, es una opinión mía. Cada uno que haga lo que quiera. Yo entiendo también que apetece mucho tener la consola nueva y apetece comprarla cuanto antes. Pero bueno, yo en mi caso, PlayStation 4, no la compré de salida, me esperé a que saliera un título que me llamara la atención. Y este fue Un Tiltdown. Un Tiltdown, para no enrollarme mucho porque hay muchísimos títulos, pero os lo explico rápidamente. Un Tiltdown es un juego con una gran historia, es un juego de terror, es un juego de toma de decisiones. Y bueno, tiene la jugabilidad un pelín limitada, pero a cambio tiene una historia muy buena. Y vamos tomando decisiones para intentar salvar a una serie de amigos que están en una cabaña. No os quiero contar mucho más, yo os vuelvo a decir, podéis seguir la serie de Un Tiltdown que la tenéis aquí en el canal. Este juego, vamos, es recomendadísimo, me encantó. Me encantó en su día y ya os digo que lo he vuelto a jugar y lo he traído al canal porque es que me ha gustado y me seguirá gustando siempre. No ha envejecido nada además. Bueno, el segundo juego que creo que compré, ya os digo, puede ser que me haya equivocado en el orden con alguno de los juegos porque no me lo sé todo de memoria, pero más o menos yo creo que este es el orden. El segundo juego que compré es el The Last of Us 1 remasterizado. Este juego tenía la versión de Play 3 y la vendí y cogí, puse el extra que faltaba y pillé la versión de Play 4 porque lo vi un poco justo en Play 3, gráficamente hablando, y me apetecía mucho tener la versión remasterizada. Este juego es un juegazo, no hay mucho más que decir sobre él. Es un juego de supervivencia, con un mundo con una serie de especies de zombies, aunque no son zombies, son una gente que ha mutado por un virus así como de planta y tal, y que los vuelve locos. Pero bueno, no os quiero contar mucho, simplemente deciros que es recomendadísimo The Last of Us. El siguiente juego que creo que pillé, ya os digo, tengo alguna duda sobre el orden, pero fue esto. Y es una de las pocas ediciones especiales que tengo, porque yo normalmente no soy de comprar ediciones especiales. Yo pienso que lo especial es el juego. Ya lo tengo en físico, que sí que me gusta tenerlo, pero lo que es el juego en edición especial, pues bueno, tiene que ser algo muy, muy, muy especial para que decida comprar la edición especial, especial, especial. Vale, pues en este caso, la trilogía de Uncharted, que yo la tenía entera en PlayStation 3, pues la volví a comprar, porque estos juegos sí que me encantan, y no me canso de jugar a ellos. Y vamos, y me han marcado para siempre las historias de Nathan Drake. Entonces decidí comprar la trilogía en versión especial, y nada, y la verdad es que está muy chulo. Me voy a entretener un pelín más con este juego, por enseñaros cómo viene. Viene en un estuche metálico, como podéis ver aquí, los tres juegos remasterizados, y están geniales. Se ven muy bien, mucho mejor, hay algunos que le hicieron bastante mejora, sobre todo al primero, el tesoro de Drake, y la verdad es que vale la pena tenerlo. Y bueno, pues yo quise tener el capricho y conseguir la edición especial. El año pasado, con la promoción Play at Home, regalaron esta trilogía a todos los usuarios de PlayStation, así que si estuvisteis atentos y avispados, seguro que la tenéis. Bueno, y el juego viene con un librito de arte, y bueno, pues lleva imágenes sobre el juego, que están muy chulas, la verdad es que sí. A ver, las ediciones especiales molan, lo que pasa es que son caras. Al final, yo en mi caso, he sido siempre muy selectivo, y he elegido alguna edición especial de algo que me guste mucho, 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 porque si no, el tema de pasta es un problema. Bueno, otro juego que compré, que me gustó mucho, fue el Tomb Raider, la edición definitiva. Este también salió en Play 3, y luego lo reeditaron en Play 4. Y la verdad es que me gustó mucho cómo reiniciaron la franquicia, cómo era el juego, el tema de la supervivencia, y bueno, muy recomendado, Tomb Raider. Después compré también en edición especial, además va a juego con la otra, así que este es el único, el segundo juego que tengo en edición especial, son los dos únicos, es el Uncharted 4, además quedan muy bonitos, las dos ediciones a juego, quedan muy chulas, y bueno, y el juego me encantó, como toda la saga, es de mis favoritas, y bueno, recomendadísimo, que juguéis a los cuatro Uncharted, son súper divertidos, si os gusta el tema aventura, caza de tesoros, y un juego con algo de puzzle y acción, y unos gráficos chulísimos, es recomendadísimo, Uncharted 4. Vamos a enseñaros también cómo es la edición, como veis, es metálica también, igual que la de la trilogía original, entonces pues se queda todo muy bien. Este es el estuche, metálico, chulísimo también, aquí va el juego, y bueno, también sacaron un libro de arte, igual que el otro, y nada, queda muy bonito también ver el libro de arte, veis aquí, está muy chulo, y claro, pues bueno, pues al final piqué, y esas dos ediciones, pues son las únicas que tengo especiales. Lo demás, ya siempre he comprado la edición normal, hay juegos que me han gustado mucho, pero no puede ser, no se puede tener todo, prefiero comprar dos títulos que una edición especial. Bueno, otro juego que también compré es Horizon Zero Dawn, que además ahora lo podéis descargar, no sé, según la fecha en la que veis el vídeo, pero ahora mismo, cuando lo estoy grabando el vídeo, está disponible en la Playstation Store, totalmente gratis, por la promoción Play at Home. Igual que os contaba que el Uncharted, la trilogía original, estaba el año pasado totalmente gratis, para todos los usuarios de Playstation, pues este año sacaron el Ratchet & Clank, una serie de juegos indies, y también el Horizon Zero Dawn. Así que este juego está bastante bien, os lo recomiendo, y bueno, lo podéis conseguir gratis, simplemente entrar a la Playstation Store, lo buscáis y os lo descargáis. Muy recomendado. Bueno, pues continuando con Uncharted, porque yo es que de Uncharted lo tengo todo, tengo todos los juegos, además tengo una figurilla, creo que la tengo por aquí, la podéis ver ahí. Así que, bueno, pues continuando con los juegos de Uncharted, pues salió también esta especie de spin-off, que se llama El legado perdido, y vale, muy recomendado, es un juego más corto, pero bueno, ahora mismo se puede conseguir en alguna oferta, y creo que está a 9,90€ o a las malas, 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 19€, y es muy recomendado. Es un mundo semiabierto en algunas partes, y está chulísimo, en la línea de Uncharted 4. Muy bien, es recomendadísimo. Siguiendo con Tomb Raider, pues también conseguí el 2, está muy bien también, quizás me sorprendí un poco menos que el primero, porque las mecánicas son un poco continuistas, y la historia también, pero está muy chulo también. Como veis, por los juegos que estáis viendo, me gusta mucho el tema de supervivencia y aventura, y que tenga una buena historia. Entonces ese es mi estilo de juego, y lo que suelo comprar en Play 4. Y nada, pues este también es muy de aventura, está muy chulo también, la segunda parte de Tomb Raider, de la nueva trilogía, es recomendado. Luego he comprado, aquí están todos juntos, porque los compré en un paquete, estos son juegos casuals, intentando jugar un poco más con familia y amigos, y reuniones, y bueno, pues compré 4 juegos. Intenciones Ocultas, que no está mal, se juegan con el móvil, está entretenido el juego, compré Has sido Tú. Este es porque venía en el pack, porque tampoco me gusta mucho el Sing Star Celebration, pero bueno, venía en el pack de 4, y lo pillé, y Saber es Poder. De todos los que os he enseñado, los que más he usado, ha sido este de Saber es Poder, que está muy entretenido, es una especie de trivial, y él ha sido Tú, porque haces preguntas, y contestas, y conoces un poco más a la gente, y está divertido. Eso es mi parte casual, los juegos casual que tengo para Play 4. Bueno, continuando con otro juego de mi gusto, volvemos también a las historias, y este es Detroit. Este juego a mí me encantó, me encantó, me encantó mucho, iba a decir. Este juego a mí me encantó, está muy divertido, es muy recomendado, y tiene una historia muy buena. Y es de toma de decisiones. Es recomendadísimo. Este juego, lo tengo a media, no lo he completado todavía, pero yo he sido fan de Good War, y aunque aquí han cambiado bastante el estilo de juego, pero me ha seguido gustando, y es un juego que tengo pendiente de acabar, y es muy recomendado, Good War. Aunque es distinto a los primeros, os lo digo, la jugabilidad es bastante diferente. Ya para terminar con Tomb Raider, pues el tercero, el Shadow of the Tomb Raider, este lo tengo sin terminar, la historia está muy bien, lo que pasa es que quizás cuando lo compré tenía varios títulos en danza, también juegos de Switch, y bueno, no lo he completado, lo tengo a medias, pero está muy recomendado. Toda la trilogía, además ahora se puede conseguir muy bien de precio, toda la trilogía de Tomb Raider lo les recomiendo, está muy bien. Este juego es un intento de continuar con lo que fue un Tiltdown. Lo que pasa es que hicieron el juego más corto, más limitado, y quitaron algunas características. Pero bueno, no está mal. Es un juego de historia de terror, también de toma de decisiones, y lo podéis jugar con amigos. Incluyeron una opción para ir pasando el mando entre jugadores, o incluso jugarlo online. Así que os lo recomiendo. Un Tiltdown, perdón, Man of Medal, de estilo Untiltdown, y de los mismos creadores de Super Massive Games. Recomendado. Este juego está recomendado, además está a bajo precio ahora mismo. Ahora lo bueno que tiene PlayStation 4 es que podemos conseguir casi todos sus grandes títulos que han ido lanzando a precios reducidos. Este juego está súper bien, sobre todo si os gusta la ambientación del oeste, porque cuidaron todos los detalles, y vamos, es espectacular. Yo como única pega, y a lo mejor alguno me critica por lo que voy a decir, pero la pega que tiene este juego es que no está en castellano. Y a mí los juegos inmersivos con historia, pues me gusta que estén en español. ¿Por qué? Por algo muy sencillo, porque yo no sé hablar muy bien inglés. Entonces, ¿qué pasa? Que me pierdo. Si estoy viendo el decorado, el ambiente, estás haciendo una misión o haciendo algo, pues si tienes que estar leyendo sus títulos, para mí es un problema. Yo sé que a mucha gente les gusta la versión original, y yo los respeto totalmente, pero yo prefiero los juegos, sobre todo los que llevan una fuerte historia, y hay que estar atento a la historia y a la narrativa, pues los prefiero en español. Así que, bueno, esa es la única pequeña peguita, pero por lo demás es recomendadísimo. Si sobre todo os gusta el ambiente oeste, y ver cómo era una ciudad en el oeste, y disfrutar paseando, y bueno, tiene misiones muy divertidas, pero es un juego tranquilo para disfrutar del paisaje, cabalgar... Muy recomendado. Es Red Dead Redemption 2. ¿Veis cómo mi inglés no es muy bueno? Vale, este juego... Vamos, es espectacular. The Last of Us, parte 2. Habrá gente que a lo mejor lo haya criticado, porque ciertas partes de la historia no le hayan podido gustar, pero yo tengo que deciros que a mí me encantó. Me encantó la historia, me encantó la crudeza con la que la cuentan, y lo espectacular que es el juego, lo que cuidan los detalles, y vamos, que es más largo también me gustó, el tema de la crudeza, como ya os digo, vamos, es espectacular. Si os gustó The Last of Us, este os va a gustar muchísimo más. Muy recomendado que lo compréis, además ya empieza a estar en oferta, así que no tenéis excusa para jugarlo. The Last of Us, vale. Otro juego que tengo es el Resident Evil. Me gustó la remasterización que hicieron, y lo compré, pero todavía no lo he podido jugar. Tengo también descargado en digital el primero. Aquí os estoy enseñando solo mis juegos físicos. Luego tengo también los digitales, pero eso lo dejaremos para más adelante, para otro vídeo. Y bueno, pues Resident Evil 2 me gustó la remasterización, me gustó que lo hicieran en castellano, doblado al castellano, porque los juegos con historia, os insisto, que a mí en concreto me encanta que vengan doblados al castellano. Y bueno, pues lo tengo pendiente, tiene muy buena pinta, y bueno, lo jugaré. Yo sé que mis hermanos, que sí que lo han jugado, me han comentado que está muy chulo. Y bueno, la última compra que he hecho, que está sin probar, solamente hice un pequeño, un pequeño toma de contacto, que la traje aquí al canal en un vídeo, es Dice Gone. Y la verdad es que tiene muy buena pinta, y me han hablado muy bien de él. Yo sé que el juego de lanzamiento tuvo problemas, porque venía con varios errores, con bugs y tal, pero al final el juego, pues poco a poco, el estudio, que se llama Blend Studio, ha trabajado en él. Tener en cuenta que es un estudio más pequeño, pero aún así se han esforzado mucho, lo han mejorado, y el juego la verdad es que está muy bien. Es largo, está en oferta ahora mismo, y bueno, yo lo recomiendo. Ya no porque yo lo haya jugado, sino por las personas a mi alrededor que lo han jugado, y que me han hablado sobre él, y que me han dicho que está muy chulo. Así que, recomendadísimo, Dice Gone. Y bueno, con esto, ya hemos terminado. Voy a coger un poco de aire. Bueno, ya hemos terminado con mi colección de juegos físicos. Otro día subiré también un vídeo sobre los juegos que tengo en digital. En digital tengo pocos, porque a mí me suele gustar tener los juegos en físico. ¿Qué os ha parecido mi colección? Aquí estáis viendo mi juego de PlayStation 4, mis gustos, que yo sé que serán muy distintos a los vuestros, seguramente. A lo mejor hay alguna persona que le gusta más o menos lo mismo que a mí. A mí me gustan buenas historias y aventuras. Y en fin, aquí como veis, hay muchos juegos que no están en esta colección, que pueden ser buenos. Desde luego, no tengo ningún FIFA, y no tengo ningún Call of Duty. Lo siento muchísimo, pero no son juegos para mí. ¿Vosotros qué opináis? Déjamelo en los comentarios. ¿Me recomendáis? Sabiendo ya mis gustos, algún juego más de Play 4 para que me compre. Ya os digo, si me lo dejáis en los comentarios, los agradezco muchísimo. Si os ha gustado el vídeo, un like. No olvidéis suscribiros para estar pendientes de los nuevos contenidos, para que os lleguen las notificaciones, activando también la campanita. Y ya os digo, si os queréis suscribir, aquí tenéis un icono para poderos suscribir. Y aquí tenéis otro vídeo que está muy interesante. ¿A cuál juego jugaríais de todos estos? Yo la verdad es que no sé por dónde empezar. Tengo todavía alguno por acabar. Así que no sé, no sé qué hacer. Bueno, nos vemos. Chao. 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 Gracias.